Sí, la carrera ha sido difícil. Hoy era el primer día que hacía tanto viento. Ayer no eran estas condiciones ni mucho menos. El problema es que el viento era muy elevado, pero no era muy constante. Entonces, dependía un poquito del viento, ¿no? Había curvas que podías apretar más, curvas que podías apretar menos, pero no eran siempre las mismas, ¿no? Así que al principio he decidido esperar un poquito, ver cómo era mejor pilotar con estas condiciones. Y las últimas vueltas he intentado apretar un poquito más. Y he conseguido abrir un pequeño hueco con Encon, así que contento. Una de las últimas del campeonato, ¿no? Las primeras carreras no nos salieron muy bien, pero yo creo que durante el año hemos demostrado que tenemos un gran potencial y que con el equipo esto nos va a pasar muy bien. Así que muchas gracias a todo el equipo y a toda la gente que está en el camino.